Estamos en Villanueva de Córdoba. Aquí la tradición se mantiene y los arrieros con sus mulos son capaces de sacar en estas empinadas cuestas las aceitunas. No hay otra manera a la antigua usanza y por eso se conserva un trabajo ancestral. Andrés, me alegro verte. ¿Qué tal? Pues mira, aquí liado con la faena. Vale, muy bien. Oye, mulos y también veo burro, ¿no? Sí, tengo un burro también. Bueno, eso es más bien de capricho, pero vamos, sí. También lo tengo para trabajar, pero es un capricho. ¿Mulos especiales? Mulos de aquí, de nuestra tierra. Mulos de yegua española, de yegua de aquí, del terreno. ¿Y qué es lo que hace concretamente con ellos? Bueno, pues hoy, por ejemplo, pues vamos a sacar aceitunas, que ahora estamos en plena campaña. El sitio donde no entra el tractor, el terreno está empinado. Sí. Y la vamos a traer aquí al cargadero para que venga luego el camino por ella. Ya vais quedando poquillos arrieros, ¿no? Pues poco, la verdad que va quedando poco. Sí, ¿no? Yo creo que llegará un momento que se pierda. Pues esto, la verdad, que es duro y complicado. Pues vamos a ver cómo trabajáis. Además, yo estoy dispuesto a meterme con vosotros en lo que haga falta, que sé que es muy duro, pero ya vengo mentalizado. Ya, pues nada, ¿vale? Ahora echame un rato. Venga, vámonos. Bueno, Juan, pues este es un muleto que estoy tomando este año. Sí. ¿Vale? Es chiquito todavía y no está muy puesto. Voy a aparejarlo. No te arrimen mucho, ¿vale? Que está todavía un poquito... Que no me arrimen, ¿qué significa? Vamos, que es mansito, pero ahí, más o menos, ¿vale? Puede pegar pata, vamos. No, hombre, no debería, pero es mejor... ¿Eso que le está poniendo, cómo se llama? Esto es el abardón. Eso es para que... Lo que sujeta, digamos, todo el aparejo. Los tienes herrados de las manos, pero no de las patas. De las patas los hierro si se aspegan o algo, pero muchas veces se escurren mucho el terreno. Hay casi más importantes las patas en ellos que las manos y si hay muchas piedras, se escurren más cuando están herrados. Y eso es uno de los motivos por el que no los hierro de las patas. Venga, vamos a poner una mascarilla que vamos a estar cerquita. Venga. ¿Vale? Y así estamos todos tranquilos. Venga, perfecto. Hay que tener mucho cuidado y ahora más que nunca. Venga. Cuidado. Venga. El mandí. El mandí, pues mira, ahora le pones eso para adelante. Sí, el mandí. Ahora te voy a dejar escapar a ese burro, que el burro es más manso. Y no te da pata ninguno. A mí no, a mí me conoce y sabe que soy capaz de darle yo otra vez, ¿sabes? Ah, claro. Y dices, este es más burro que yo. ¿Tú qué llevas, toda la vida aquí? Pues yo empecé con 14 años, la verdad. Mi padre no fue arriero, pero nosotros teníamos una finca de olivos rentados, ¿vale? Y con la cosa de que había pocos arrieros, pues mi padre compró un muro. Imagínate yo con 14 años que yo no podía ni con los sacos ni nada. Y me ayudaba a cargarlo. Y así empecé yo. Y así empecé yo. Bueno, yo voy a ganar terreno y voy a ponerme a pareja. Venga, estuve dándome instrucciones. Venga, a ver qué has aprendido. André, le voy a dar yo caña. ¿Cómo se llama el burro? El burro se llama calabacín. Ya sé que se pone por la izquierda, pero aquí me pillo más fácil. Las rajas para afuera y los picos redondos. Ahí. Que ya, pues, que nos tenemos que ir. Ya sé, voy ligero. Mira, yo aprendo pronto. Aquí está la paja, mi tía. ¿Este quién es? Eso es un bandí. Igual, lo ponemos pa'lante los flecos, pero boca arriba. Así. Bueno, poco a poco, ¿no? A ver, yo es la primera vez que hago esto, Guillermo. ¿Qué quieres, señores? ¡A currar! Vamos. Date prisa, Andrés. Tú no has venido aquí a ayudar, no te has cacado. Vamos a ver aquí unos sacos que tengo yo que ya he sacado. Y vamos a ver cómo andas de fuerza. A ver si... ¿Quién? El mulo. Tú. A ver si tú eres capaz de echarlo en el mulo o no. Venga, a ver cómo te hace fuerza. Venga, Juan. Dale ahí. Ya estamos. Juan, si esto es poca cosa, son 50 kilos. Mira, es más maña que fuerza. Yo siempre lo cojo así, ¿vale? Y lo cojo de aquí. Porque luego hay que cargarlo en el mulo. Vamos a ver... ¿Cómo lo haces tú? Madre mía, no te lo vas a pensar nada, Juan. Está muy endeble, ¿eh? Está muy endeble. Hay que comer más tocino. Me voy. Ahí os quedo. Venga, Juan. Vamos a intentarlo. Yo te ayudo. ¿Eh? Que lo veas solo. Bueno, aquí me los saco ya. ¿Y esto qué? ¿Que los olivareros han pasado por aquí antes? Sí, claro. Aquí... ¿Han recogido? Viene la cuadrilla, lo va cogiendo y a mí me los dejan preparados. Los saco bien amarrados y juntos. Escucha una cosa. ¿Esto cada vez está más empinado? Sí, sí, la verdad es que sí. ¿Te has caído alguna vez? Hombre, claro que sí. Y animales también se me han caído. ¿Por un cueston como ese? Claro. Imagínate. No veas que cuesta. Pero ahí hay sacos también, esas cuestas. Claro, claro, claro. ¿Pero cómo va a llegar esto ahí? Eso es imposible. Hay que sacarlo, todo eso. Mira. Ostras, mira lo que hay ahí. Allí abajo. ¿Lo ves los sacos allí abajo? ¿Eso hay que sacarlo, Andrés? Claro que sí. Hay que intentarlo. ¿Lo dices dos, tres kilos? A ver. ¿Por aquí mismo? ¿Por aquí mismo cómo vamos a bajar? Claro, a ver. ¿Entonces por dónde vamos a bajar? ¿Si habrá que ir a dónde están los sacos? Qué barbaridad. Ve tú por delante y voy yo por detrás. Venga, vamos. Yo te voy viendo. Ostras. Me cago en su espito. Qué fuerte. Venga, sigo yo detrás de ellos. Venga, tira para acá. Qué fuerte. Mira por dónde va a llegar. Espera, espera. No, tú has bajado como una bala. Cargamos este. Lo dejo aquí y cargamos aquí. Subimos por ahí, por aquí así mismo. Ya enganchó a los dos y nos vamos por aquí mismo. Ya está. Como el que no hace la cosa, ¿no? Se va a bajar por aquí, tira por allí. Después tomamos esto y nos lo vamos para allá. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Ven! Venga, vale, vale. Quédate ahí, no te muevas. Venga, venga, ir por el saco ya, hombre. Venga, vale. Venga. ¿Yo qué hago? Primero lo he intentado deslocar. Te puedes pasar por detrás, que el muro no te va a hacer nada. Va, paso por detrás. Mira el muro cómo tiene que colocar las patas. Impresionante. Bueno, lo cargamos. Sí. Bueno, venga. A lo alto. A lo alto, a lo alto. A lo alto del todo. Mira, se deja. Ahí va. Sí. Y ahí ya el muro no se va a mover. Ahí va. Y ahora este. Sí. Lo hacemos así y se queda ya puesto. Ya está. Y ahora hay que amarrarlo. Sí. ¿Cuántos kilos lleva? ¿100? 100 kilos o por ahí. Ese le echaremos más porque le va a tocar tres sacos. Este lo vamos a dejar aquí y ahora lo cogemos cuando lleguemos para él. Ah, este se queda aquí. Este se queda aquí. Venga. O sea que vamos a bajar con este que se llamaba... Carpintero. Carpintero. Venga, pues vamos. Primero este, ¿no? Ese no es el último. Porque piensa menos y va en el centro. Ah, vale. Mira, este se lo vamos a poner aquí. Déjalo ahí. Ahí va. Siempre los sacos tienen que estar bien puestos. No puede ser ahí tirado de cualquier manera. No. ¿Este para dónde va? Para este aquí. Sí. Y se cae para allá. Y se deja caer. Claro. Ahí va. Ya lleva 100. Y ahora este es el centro. Vamos a echarle otro de propina. Vale. ¿Y este cuánto pesa? Este pesa un poco menos. No está lleno del toro. Andrés, ¿y ahora cómo subes para arriba? Pues ahora vamos para arriba. Poco a poco ya está. Buscando las veredas. El muro que se va. Mira, a ver, los mulos nunca se dan tan fijos. Si se mueve o alguno se cae o algo, que no se los lleve a todos para abajo. Si cae uno, todos van detrás. Claro, claro, claro. Entonces se ponen las sogas, nada más que un poco pillada, para que se suerte. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Vámonos, esto es una locura. Qué barbaridad. Y lo hacen con naturalidad. Vámonos, parece un gato, Juan. Me tendré que agarrar. ¡Ay, no! Aquí lo que pasa es que se rebaba, me cae encima. Me quito de aquí. ¿Cuántas veces haces tú esto, Andrés? 23, 24. ¿24 qué? Kilómetros. ¿Kilómetros? Dices tú que este oficio se va a acabar y quién va a sacar de ahí los sacos como lo vamos a sacar nosotros. Pues cuando no haya quien lo saque, pues no las cogerán y ya está. Se terminará perdiendo la sierra. Venga, Juan, que se nos va el día. Ya, ya, bueno. Bueno, ¿seguimos? Venga, vamos a cargar el burro. Vámonos. Escucha, este lo voy a sacar yo. Venga. Este lo vamos a cargar. ¿De otra manera? Es que no le pongo las pedreras al burro. Las pedreras es lo que soporta, el soporte. Porque algunas veces, cuando ya está el terreno muy lejos y hay buena vereda, el burro lo uso para ello montado. ¡Ah, amigo! Entonces, si lleva las pedreras puestas, me clavo yo los hierros en el cuerpo. ¡Ah, amigo! No le querrá quitar el merito al salado, ¿no? No, 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 pero busca un poco de alivio. Juan, te estás caqueando, venga. Venga, vamos. ¿Primero cómo se hace? Este es diferente y vamos a ponerlo en medio. En medio. Venga, este mismo, este en medio. Bueno, y ahora, si te parece, este lo voy a coger yo. Sí, claro. Que se me da... Prefiero hacerlo yo. Un poco de saqueo. No tiene mérito esto. Nada de muy importancia. Luego nos ponemos la aceituna a comérnosla tan tranquilo. Mira el trabajo que hay detrás de tantas y tantas criaturas. ¿Van a estar aceite? ¿Ah, hay de aceite? Pero también hay de sacar a las de mesa, ¿no? ¡Voy! ¡Vamos! ¡Calabacín, vamos! Tú despacio, ¿no? Corra, ¿eh? Despacio. Claro, los animales tienen que ir a su paso. Vale. Suéltale el cabestro más largo. Ya sabes dónde se tiene que poner. Ahora, por el cierre, ahí por aquí. ¿Los vamos dejando aquí los sacos? Sí, claro. Ahora, ese lo vamos a descargar el último, ¿vale? Porque como lo cargamos el último, para que estén más o menos el mismo rato... Cargado. Cargado, claro. ¿Cuántos kilos mueves al día? Bueno, pues normalmente entre 5, 6, 4. 5, 6, 4, ¿qué es? 4.000. Ah, 4.000. Claro. ¿Kilos? Si piensas que descargarlo y descargarlo, pues es doble. Claro está, hay que cogerlo dos veces. ¿Y ahora qué hago? Venga, pues ahora tienes que cogerlo. Ya está, ¿no? Estármelo al hombro y listo. No, pero he podido, ¿no? ¿Qué haces, Guajá? Pues colocarlo bien, ¿eh? Encima que lo voy a colocar bien. Mira. Mira, ya está. ¿Qué te ha parecido? Esto está listo. Ahora vamos a coger ya los 6 y vamos a bajarnos para abajo por otro viaje. O sea, que hemos hecho como un ensayo, ¿no? Claro, el calentamiento. Ahora ya vamos a ver... ¿Y los olivareros? Los olivareros están ahí abajo cogiendo. Ahora vamos a llegar a donde están ellos que lo están preparando todos. Ah, bien. Pues entonces vamos con los olivareros, los que están cogiendo ahora mismo y están preparando los sacos que nosotros hemos sacado ya algunos. Venga, vámonos. Me parece increíble lo que hacen estos animales. Bueno, pues la verdad que aquí también los usamos para más cosas. También los usamos para parar, aquí en la sierra. Con que si quedara, mira. Porque decide que están aquí los chismes y te los puedo enganchar. Eso ya no se ve, ¿no? ¿Hará con mulos? No se hace mucho. Aquí concretamente nada más que yo. Nada más que tú. Nada más que yo. Hay muchos mulos por ahí, pero no saben hacerlo. Pues en terreno más llano pues lo hacen los tractores. Aquí no entra el tractor. ¿A ti quién te ha enseñado a hacer esto? Pues yo la verdad que empecé a, cuando ya empecé con los mulos pues me fui así a temporada. Porque esto normalmente es en la primavera y en el otoño. Ah, o sea que todavía te hacen encargo para arar. Sí, claro. Yo ahora cuando termine la aceituna me pongo con esto. Ah, sí, a arar. Claro, claro, claro. Yo me pongo ahora. ¿Y qué se planta en estos sitios tan escarpados? No, no, no. Esto es simplemente para que los aceituneros luego puedan andar, facilitar pues a que ellos anden. Para mover terreno. Claro, claro, claro. ¿No para sembrar? Claro, no se siembra nada. Vámonos. Vámonos. ¿Sí, sí, sí? Esta que es la novata no sabe de qué va. No sabe todavía. Mira, 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 mira. No, güey. ¿Qué, qué, qué? Vámonos. Despacito. ¿Sí, sí, sí, sí? Eh, eh, va. Arriba, pastora, arriba. Arriba, arriba, arriba. Eh, eh. Ah. Pastora es la que sabe, ¿no? Pastora es la maestra. Ah, va, va. Pastora, pastora. 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 Le hablas muy despacito, ¿no? Claro, no me gusta pegarle bozas, eh, para que vayan tranquilos y relajados en el trabajo. Ahora está cuesta arriba, eh. Claro. Bueno, ah, pues si te parece, te lo dejo que le ha dado un par de huertocillas. Venga. ¿Cómo van? Pastora. Vámonos, ah, vámonos. Despacito. Tú no le pegas bozas, despacito. Venga. Muy bien, muy bien. Capitán. Vámonos, vámonos. Venga. Andrés. Esto cansa, eh. Sí, cansa, sí. Porque quizás yo no lo hago bien. Bueno. Porque tú estás... La primera vez es así. Venga, tírale para adelante. Pastora. Vamos. Vamos. Arriba. Arriba. ¿Qué oficio tan bonito tiene, Andrés? Es duro. Es duro. Bueno, yo, en verdad, para mí no es duro. Yo estoy acostumbrado... En verdad que yo estoy casi todo el año con ellos. Ya, ya. Yo trabajo casi todo el año. Entonces, pues, es una forma de vida y ya está. Andrés, con seis es más duro, hay que cargar los seis, ¿no? Claro. Hay que cargar los seis, pero cuando subes para arriba, pues, traes un viaje grande. Hay que bajar... En verdad, son pasos menos que da. Claro, claro. Trabajas menos. Claro. Me has quitado que la vacil. Pues, mira, toma. Si quieres, llévatelo montado. Venga. Hasta que empecemos a bajar para abajo. Aquí cuesta arriba, pues, te lo voy a montar y ya está. Venga, dale. Venga, pues, súbete. Voy. ¿Te ayudo yo? No, 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 se falta. Agárrate a los pelos. Sí. Una, dos y tres. Vámonos. Nada. Oye, este no se irá, ¿no? No, no, nada, nada. Si yo, ¿qué te da? Si yo, qué te da. Si yo, qué te da. Buena. Muy buena. ¿En el curro, no? ¿En el tajo? Aquí trabajando en el tajo. Ellos son los que se encargan de prepararnos la aceituna y meterla en el saco para que yo me la lleve. ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando? ¿Toda la vida? Hombre, yo llevo un montón. Yo llevaré de encargado por lo menos 30 años. La máquina primera que iba a Ayatumba era la del padre de José. Con el que yo empecé a hacer tema este. Con unas mulas que tenía mi tía. Digo, te, Andrés, llévate las mulas y me las pagas cuando tengas dinero. Mi padre compró una y luego otra se la pagué, pero... La cuenta de trabajo. Ella me ayudaba a cargarlo. A montarlo en los mulos. O sea, que tú ha sido el que ha metido en el tinglado, Andrés. Y le ha gustado siempre el Andrés de los mulos. Yo los borrí con los... ¿Por qué no se anima a este Juan y así a barrio alguna vez aquí? Pero me tienes que llamar de tú. Venga, pues de tú. Allí en las calles que hay poquillas. Pues en este lado. Siempre de lado, ¿eh? ¿Cómo de lado? De ladito, porque si no los tallos me los quitas para el año que viene. ¡Ah! Como le das de frente. A ver, a ver. Si se le da aquí de frente, mire lo que hacen los tallos, ¿eh? Lo que le hago los tallos, mira. ¡Ah, lo rompe! Tiene que estar aquí, de lado. Aquí, de lado, ahí. De lado siempre. Le da unas buenas a meluzas, ¿eh? Venga, vamos ahí. Muy buena ahí, 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 ahí. ¡Ah, tranquilo! ¡Tranquilo que me... ¡Los tallos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Más despacio! ¡Más despacito! ¡Venga, más despacio! ¡Más despacito! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Venga, Juan! ¡Ahí, muy buena! ¡Chasquea un poquito! ¿Cómo que, qué? ¡Hay que chasquear! ¿Chasquear qué? ¡Chasqueando las olivas, así! ¡Ah! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Tras las bajeras chasqueándolas! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Muy buena! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Venga, Juan, ahí, ánimo! ¡Mira cómo caen todas las olivas! ¡Mira, mira todas las olivas cómo caen! ¡Jasús! Como esto está cuesta abajo, tendrás una historia, ¿no? ¡Claro! Esto con una aguitita llevamos una en el medio. Cuando llega la aguita al medio del tronco del olivo, yo digo, ¡Vale! Vale, aguita, donde está, en el medio. El primero que ata es el que va adelante. Hay otro olivo, lo que sea, y ato aquí, atrás. Esta es mi obligación, estirazar la manta. ¿Eh? Y yo ato aquí. ¡Jesús! Monta aquí como una pantalla. Exactamente, para que no me se rame cuando hace mi brando. El fardo siempre estirazando los pendientes. Y luego, con mis compañeros, le digo, ¡Venga! Los saco rellenados. De atrás en atrás, de dos en dos y atados. Para cuando venga el Andrés, caer murero, y siempre se los dejo una parte de arriba. Venga, Juan, palea a este chiquito, que este es manerito. Juan, este es chiquitito. Este es chiquitito. Venga, le doy. Venga, dale, ahí de medio lado, ahí de medio lado, Juan. Aquí de este ladito. Ahí, ahí de ladito. Pero fuerte, fuerte. Sí, pero es que me da pena. Que no te da pena. Ahí, ahí, ahí. Venga, Juan, ahora es una máquina. Dale. Pues de verdad que ha sido un placer, y no solamente eso, si un honor. Compartir un ratito con vosotros. Fijaos todo el proceso, el trabajo que tiene tan inmenso. La maestría que tiene, y los animales lo nobles que son. Completamente en su sitio cada uno. Hoy ha sido un día extraordinario. Esta gente maravillosa nos ha regalado esa oportunidad de conocer su trabajo en el día a día con los animales, con los mulos, y con esta joya que tenemos en nuestra Andalucía, que es el olivar. De verdad, André, muchas gracias. Nada, ha sido un placer. Y ojalá que mantenga muchos años a estos animales, y a esta forma, y a esta cultura de vida. Muchas gracias. Aquí en Todo Caballo podéis vivir, sentir, y de una forma auténtica, conocer nuestra verdadera raíz.